Que las cosas queden claras a lo largo de mi vida Si la cago fue por algo y puse en riesgo mi alegría Siempre atento en el camino pero no todos los días Presidiario de un reloj y del dinero llene a hablar Sacrifico yo mi cuerpo y mi alma pa' tragar Ambición fundamental para mantenerse en este juego Muchos tiran toalla blanca y se vuelven embusteros Paradoja de ser real y convertirte en lo que odiaste La vida una ruleta, las palabras, los misiles Tus acciones detonantes y culpables de lo que vives Me siento satisfecho y feliz conmigo mismo Pues el mundo que he creado no se ha desvanecido Prendiendo los motores de mi nave planetaria El destino soy yo mismo y me encuentro algo perdido Diagramas de Pareto que demuestran ya mis fallas La ruta no es perfecta y hay heridas de batalla Cambiamos de carácter al paso de los años Y si la cara es de rock es porque hay Sentimientos congelados, combustible de alcohol Combinado con tabaco, los achaques de la edad Con otras cosas me las calmo yo Con otras cosas me las calmo Empezamos de pequeños teniendo fe Sueños y emociones que yo sembré La vida un laberinto que yo formé Y al final de cuentas nunca escapé Empezamos de pequeños teniendo fe Sueños y emociones que yo sembré La vida un laberinto que yo formé Y al final de cuentas nunca escapé Camino lento y seguro Satisfecho de mi praxis Las emociones de mis padres para mí no son rentables Me siento como humano en un estanque de pirañas Vulnerable, afligido y sin ninguno de los míos Porque el entorno pinta gris y la tormenta ya se aleja A veces estoy perdido porque Dios ya no me encuentra De seguro estoy ocupado Curando una pandemia o salvando de los malos A la madre tierra Caníbal selectivo de cerebro primitivo Mis ideas son marea pues se elevan en la nueva De la vieja ya ni hablamos se respeta lo enseñado La cultura del hip hop a mi mente ha salvado Formamos, deformamos las palabras de un entorno Moldeamos, desmoldeamos el cerebro de este modo Son letras alteradas de mi marca registrada Lenguaje que se marca muy adentro de mi alma La criatura despertó, ten cuidado con sus garras Empezamos de pequeños teniendo fe Sueños y emociones que yo sembré La vida un laberinto que yo formé Y al final de cuentas nunca escapé Empezamos de pequeños teniendo fe Sueños y emociones que yo sembré La vida un laberinto que yo formé Y al final de cuentas nunca escapé Moldeamos, chiquito 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 Gracias.